Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumir paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la otra la mete paellera. ¡Eso! ¡Azámate! ¡Azámate! ¡Mira a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta renta oral! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! no vea a sevilla me y el último que cuando ya salió la vida regla estamos llorando y ya no voy más me fui andando a cuelos amarillo hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana me había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriense y ya no traigo más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa hay mucho raro ya está Jesús no es para tanto ¿vivo? ay yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en Chino vamos ay 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 y ay ap ay pay Gracias.